Cada mañana En Cámara Vial Es un libro escrito del siglo XIII Por el abate Julio Pero de aquí por supuesto con... Venga, pero de aquí ya con el terror usted ¿Cómo? ¿Qué te pasa? ¿Que tienes a alguien que te molesta por ahí? ¿Cómo que sí me molesta? Yo veo que a veces levantas la voz Como si tuvieras un... No, es que me dedico a los espíritus Y el... ¡Venga! Salta así un... Como una cosa que tengo interior Oye, ¿puedo ayudarte? Dime cómo Es que me entran golpes así de estos así un poco raros Practico el mentalismo Digo al médico y me lleves... Yo sé que eso es cierto Que tales voces existen Porque a mí me ocurrió una vez ¿Y qué te ocurrió? Cuéntame Pues... Estaba yo haciendo un ejercicio de relajación Y en esta entra una voz dentro de mi mente Y dice una tontería Ya, ya Dice... Soy Puck La puerta se está cerrando ¿Soy Puck? Lo agarro enseguida y le digo Fuera de aquí Fuera de aquí, maldito No vuelvo jamás ¿Y nunca más volvió? Nunca más ¿Y qué decías? ¿Fuera maldito la palabra? Sí, sí, sí ¡Ah! ¿Ves? A mí me... Tuvo como una semana Y bien está Mira, va Venga, ya está Escucha ¡Ah! Es que mentan estos subidas Escucha un momentito Me estás acojonando Hazme el favor Voy a cerrar los ojos ahora mismo A ver si por lo que sea Me intentará sacar por el teléfono Ese demonio que tengo dentro Venga, voy a cerrar los ojos A la de tres Una Dos y tres Fuera Fuera de aquí En el nombre de Dios Fuera de aquí, maldito Fuera de aquí ¡Ay, qué susto me estás dando, coño! Me estás asustando Fuera de aquí Fuera de aquí, maldito Qué malos son, ¿verdad? Bueno, según me han contado a mí Sí, son muy malos Este me dice Me llamo Pedro Palau Y digo ¿Pedro Palau? Sí, pero de todas maneras No hables con ellos Yo no hablo No entables conversación No los escuches ¿Cuánto tiempo llevas tú? Tú hablas con ellos Venga Escuchas Vuelven siempre Ya, 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 ya Escúchame, hazme un favor Voy a volver a cerrar los ojos otra vez Y dime la frase que me has dicho Pero te pido, por favor Yo creo que va a salir mi espíritu de ahí, ¿eh? No sé Noto calor Pues eso significa que algo está funcionando Por eso te digo Noto calor Ese calor, por ejemplo Que dice La barbacoa Y de repente notas ese calor Y es como que el demonio quiere salir ¡Aaah! ¿Y desde cuándo viene esto? Esto me viene desde una vez Que vino hacienda a casa Que vino a ver una declaración De unas facturas que no había pasado Me metieron el palo ¡Aaah! Me vienen salpullidos de estos Que me pongo a reír O empiezo a gritar ¡Aaah! Entonces, claro ¿Y no has preguntado por un exorcista? He ido a ver a uno Pero terminamos tomando cañas, macho Pero todo hombre Puede ser su propio exorcista Échame la bendición, a ver si Que ahora mismo siento el calor otra vez Está aquí metido En el nombre de Dios Clemente y misericordioso Sal de aquí, maldito No vuelvas ¡Aaah! 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 ¡Fuera! 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 Ahí, ahí Sigue, sigue ¡Dios! ¿Por qué los vecinos me escuchan? ¿Van a pensar que esto es loco? No, no, pero eres bueno ¿Eh? Eres bueno Aprende a la técnica Es sólo una técnica Fíjate Cómo con... Llevas mucho tiempo en esto ¿Eh? Vuelveme otra vez a dar caña A ver si me sacas otra vez el demonio Que voy a ver si lo saco Venga En el nombre de Dios Clemente y misericordioso Se acaba de ir ahora mismo, acaba de cerrar la puerta Haz la señal de la cruz Voy, voy, voy a por ello, voy a por ello Hago la señal, ¿no? La estoy haciendo Por aquí no vas a entrar más Haces una cruz grande ¿Qué hago? ¿La pinto? Hazla también en la ventana En la ventana, espérate Te ve a la ventana corriendo Aquí estoy en el cristal ya Espera, las estoy haciendo Imagina que son dos grandes tablones Las estoy haciendo, las estoy haciendo Dios, me acabo de cargar el cristal La madre que me rió Es él, es él Queda algo Fuera, sí, maldito, fuera No te queremos No puedes, te quemo como el fuego Me estás quemando, sí Hijo, tío, qué pasada lo tuyo, ¿eh? Sí, sí, no, yo estoy de la mocha Que no te lo puedo ni imaginar Pero estoy, vamos, para la ITV, ¿eh? Vamos, no me lo dan, no me dan la pegatina Bueno, escucha, que muchas gracias Pero hay técnicas mentales, ¿todos pueden aprenderlo? Bueno Yo soy Rosa Cruz Un décimo grado, iluminado Eres iluminado Pero además, pero bastante bien Y además de tubos fluorescentes Bueno, amigo, cuídate Sí, oye, que muchas gracias por todo Oye, más de... Gracias, amigo, un abrazo Estoy ahora mismo, estoy alucinado Adiós, adiós Atrévete No sé si usted estaría informado Porque si yo hubiera cometido esa inflación He intentado hablar con el consejero de seguridad He justificado con la empresa y con el taller El tema de que mi coche estaba en el taller Que yo estaba trabajando De que cómo era posible una cosa que yo no había hecho Que mi coche, ni yo sabía dónde estaba esa calle Oiga, señores, que esto es... Hay un error aquí Aquí hay una equivocación Oiga, que aquí ha habido... Ah, perdóneme que le interrumpa Usted circulaba en dirección contraria Que es el motivo de esta denuncia Eso es lo que dice el señor agente Y el señor agente, si lo dice, lo está bien dicho Pero una cosa que no he hecho, que no es verdad Y con dos justificaciones Que el señor agente no me justifica nada a mí Se limita a decir que yo era No lo veo lógico No le voy a consentir que me hable usted mal De ningún señor agente más Se lo pido, por favor, porque hable usted con un sargento Si a mí esta multa sigue adelante No se preocupe usted que se va a entrar el mundo entero Solamente le voy a decir una cosa Más vale que pague usted esta denuncia Si no quiere usted Que de una manera o de otra Yo haga que usted lo pase mal Con los puntos de supervisión y de circulación Pues, mire usted Se va a enterar quién ha gastado El caso de otro organismo, ¿me entiende? Le nota a usted demasiado chulo Sí, pues no se preocupe usted Ya se enterará usted Que tenga que pagar yo una cantidad De la cual yo no he cometido Y como no lo he cometido No lo voy a pagar, señor agente Bueno, pues le voy a repetir Que usted va a pagar la multa Y le voy a decir otra cosa Ándese usted con mucho cuidado Me da igual Porque lo mismo Recogemos ese coche que tiene usted Se lo precintamos Y posiblemente que las cosas Empiecen a ponerme a feas Cuando las cosas empiecen ya A tirar donde tenemos que tirar Porque vuelvo a repetir Que ustedes son los primeros Que deberían de respetar Le dije que sea otra cosa Más importante que hay No, la pena es que el día Que se le denunció No estaba yo ese día De servicio Se lo digo yo Porque automáticamente Le digo yo Que se le hubiera quitado La chulería Me importa Lo que usted me diga Así lo digo Ya puede ir a retirar Tenga usted cuidadito Vamos a terminar a palos Pues no me importa Terminar a palos No me importa Es usted muy chulo Lo que hay que terminar Con mucho sinvergüenza Lo que hay que terminar ¿Qué ha sido usted? ¿Legionario? ¿Legionario? Que yo era el que llevaba la cabra Y tú el banderín Sí, ¿verdad? Señor Fernando Le paso un momentito Con el capitán de servicio Que quiera hablar con usted Que me parece que vamos al final A terminar a palos Entre usted y yo Le paso, señor Fernando Fernando ¿Qué pasa? Oye ¿Qué pasa? Era un c***o Señor Fernando Que le estamos gastando Una broma Desde el programa Atrévete de Cadena Vía Es su yerno Bueno Ha estado muy bien Ha estado muy bien Pero escucha Te voy a decir una cosa Te oigo todos los días Te me parto el culo de risa Muchísimo Ha estado muy buena Bueno, Fernando Que gracias por tomártelo Con el sumo Venga Muchas gracias Un saludo Un abrazo muy grande a los dos Eres un crack Gracias Venga Chao 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 Venga, hasta luego En Cadena Vía Atrévete Con Javier Cárdenas Atrévete Con Javier Cárdenas Cinta de Vía Buenos días Muy buenos días Quisiera hablar por favor Con la señora O señorita Doña Juana Soy yo Muy buenos días Buenos días Un saludo de juzgado De número 306 De referente a un juicio Que se celebró Por unas faltas En un bar Que hubo unos incidentes Referentes a unos gritos Que le tiraron a ustedes lejía Y todo esto Que se celebró el juicio Pero usted no pudo asistir Ah, vale Me puede usted Contar un poco La versión de usted De lo que ocurrió En ese bar Ese día Ustedes estaban viendo Un partido de fútbol En este bar Que es una pena Viendo un partido de fútbol Estábamos sentados De pronto empezó a caer Pensábamos que era agua Pero en el momento De que empezó a caer La olor tan fuerte Que se nos metió de adentro Era lejía Y miramos hacia arriba Vimos que efectivamente Era ella Y que estaba Con un mocho Como si estuviera limpiando El balcón Pero con lejía viva Correcto Esto fue lo que Lo hizo para disimular Porque le empezamos a decir A ver que estás haciendo Vale Y el comportamiento Que tenían ustedes En ese bar Parece ser que era Un poco alterado Referente a que estaba jugando No, perdona Alterado no Porque siempre 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 que hemos ido A ver un partido de fútbol Si el Barça Ha ganado Hemos tirado petardo Porque nunca nos han prohibido Tirar petardo Al contrario Cuando no lo tiran Los vecinos vienen a la palabra Y preguntan Oye, ¿por qué no habéis tirado petardo? Me parece muy bien Lo de la peña Y que usted defienda a la peña Y que usted sea del Barcelona Todo esto me parece muy bien Pero estamos hablando De unas leyes ciudadanas Que usted no se las puede saltar Eso no es Que usted tiene una finca Y está tirando a usted Petardo No, pero tampoco se altere Que yo no me estoy alterando Yo no me estoy alterando Simplemente es que Me está usted dando Un razonamiento Pero usted está muy equivocada En primer lugar Porque usted está Intentando defender algo Que ha ido contra esta persona Que le han hecho pagar 40 euros diarios Durante dos meses Más El problema del vestido Que han tenido que también Pagarlo ¿Cierto o no es cierto? Sí Pero es que este señor En primer lugar Lo que me ha comentado Y esta señora Es que usted sigue yendo Por ese bar Estos señores van poniendo Una traba detrás de otra Estos señores lo que piden Es orden de alejamiento De la zona Porque no Espera a ver Disculpe Disculpe Dígale a ese señor Que se calla Que no estoy hablando con él Eso para empezar No me grite Por favor Bueno yo estoy hablando Con usted Que no se meta a ese señor Se lo pido por favor Sí, eso tiene que meter Porque es mi marido Bueno pues me da lo mismo Que sea su marido Señora Que es el gracioso Que tira los petardos Su marido No, no, no Mi marido no es el gracioso Que tira los petardos Yo no sé quién es usted Pero bueno me voy a enterar No, no, pero interese Y venga usted y su marido Al juzgado Señora Que le diga a usted A su marido Que haga el favor de callarse Se lo pido por favor No le digo que se calla Mi marido Oiga ya se está pasando No, no Dígale que se ponga ¿Y por qué se tiene que poner Mi marido? Usted me ha llamado a mí ahora No, le pido por favor Lo mismo que estaba hablando Fuera del teléfono Porque es que usted No me está dando Ningún razonamiento señora Y usted lo que intenta Es escaquearse De este tipo de situación Que ha habido Y usted no va a volver A ir por ese bar No va a volver A ir a esa peña Porque le vamos a meter Una orden de alejamiento Como agente judicial Me está diciendo Que me va a prohibir Ir al bar Pero hombre señora Como no la voy a prohibir Ir al bar Si está usted Con la edad que tiene Y teniendo hijos Está usted tirando Petarditos en la calle señora ¿Qué pasa? Que soy una vieja Para ir al bar No, usted lo que no es una vieja ¿Con la edad que tengo? No señora ¿A quién me tengo que dar Yo explicación Si yo al bar O no ir al bar? ¿Sabe qué le digo? Que me da igual Le voy a denunciar Me la paso por el forro Sí, pues le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Dígale a su marido Que no tiene Lo que tiene que tener Porque no se ha puesto al teléfono Dígase usted de mi parte Yo le voy a decir una cosa Le voy a cortar la mano Al que tire petarditos A partir de ahora Eso se lo digo yo Mire, agua ¿Vale? No, le paso un momentito Con el departamento No, no, oiga Le paso un momentito Espérese ¡Juanay! 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 ¿Qué pasa con cien? ¡Me pongo en la mano En el palo! ¡El nato! ¡El nato! ¡Juanay! ¿Qué? Oye, que soy Isidro Montalvo Del programa 3B TV Cadena Vía Que te estamos gastando Una broma Perdónate Pero es que me he puesto a cien, ¿eh? No te preocupes Si lo que estábamos intentando Es que digo A ver si se pone el marido Pero está grabado Y lo vamos a denunciar ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Dile que se ponga Que le vamos a saludar ¡Vente, José! Se la ha pegado, pero bien Pues nada, José Un abrazo muy grande Y disculpad José está grabada la conversación Está todo controlado Está todo grabado Venga, un abrazo Un abrazo muy grande a todos Adiós, adiós Adiós A vosotros Chao Chao, chao, chao En Cadena Vial ACBC Con Javier Cárdenas